Están en la playa de Tarki desde el lunes y sus movimientos sincronizados llaman la atención de los mantenses. Es como si danzaran en el aire haciéndose notar. Son miles las aves que se instalaron en este balneario pese a su alto grado de contaminación. Ricardo Castillo, coordinador de la carrera de ambiente en la Ulián, dijo que esta particular presencia de aves ya fue analizada por un australiano experto en el tema en el 2012 y capacitó a un estudiante que en el 2016 hizo una investigación para su tesis. Considerando el grado de contaminación que tiene en la playa, él le llamó mucho la atención por qué se daba esta situación. Por lo cual, en el 2016, un estudiante que trabajó con este investigador realizó un estudio de las aves migratorias boreales que llegaban a la playa de Tarki. Él encontró en su estudio aproximadamente 24 especies de aves migratorias y abundancias por monitoreo aproximadamente entre 400 y 500 aves. ¿Es por temporada? Es por una temporada. El estudio se lo hizo entre diciembre y marzo del 2016 porque ese es el invierno en el norte y las aves migran hacia el sur. Castillo dice que la explicación de la presencia de estas aves que son costeras es el invierno. Él asegura que cuando en el norte llega el invierno, ellas migran hasta el sur por el frío. Al especialista se le consultó por qué es común ver estas aves en la playa de Tarki. Hay que recordar que los animales, las especies tienen memoria de sitios de parada durante su migración. El sitio ha cambiado mucho, Tarki ha cambiado mucho, pero inicialmente, hace muchos años, Tarki era una encenada y ofrecía muchos recursos a las especies que llegaban ahí. Entonces probablemente ellos sigan teniendo como sitio de parada Tarki por los recursos que a ustedes les ofrecen. Si bien ya no hay tantos recursos naturales, hay otros tipos de recursos, como es un desembarque pesquero y hay algunos productos pesqueros de los cuales las aves pueden alimentarse. No se sabe hasta cuándo estarán. Por ahora los mantenses disfrutan de su particular danza en el aire, un atractivo que le viene bien a esta playa considerada una de las más contaminadas de la ciudad.